Quisqueya En manos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y brava siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Queridas familias que están en casa acompañándonos en este momento de aprendizaje Hoy tendremos una caja con sorpresas Haremos una casa sonora y jugaremos con ella a identificar los sonidos Así que vamos a ponernos cómodos para iniciar esta gran aventura de aprendizaje Que no se les olvide El saludo Con los puños Con el codo Y con los pies El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer y serena mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me harán sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer y serena mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte Llena de huesitos Familia, continuamos con esta aventura del saber Y en el día de hoy Continuamos con nuestro cuadernillo número 3 La actividad número 1 Que se llama Golosinas, casas y figuras Que se encuentra en la página 28 De nuestro cuadernillo número 3 Aquí tendremos una caja sorpresa Ay, 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 ay Con diferentes objetos Los recursos que vamos a utilizar son La caja sorpresa y diferentes objetos Para nuestra actividad número 2 Que se encuentra en la página 28 Y 29 de tu cuadernillo número 3 Vamos a jugar con una casita sonora Aquí vamos a construir una linda casita sonora Los recursos que vamos a utilizar son Piedras, botellas, papeles, pegamento y agua En la actividad número 3 Tenemos Así es mi casa sonora Que se encuentra en la página 29 De tu cuadernillo número 3 Los recursos que vamos a utilizar Es la casa sonora Porque aquí vamos a identificar Diferentes sonidos ¿Estás preparado? Porque yo también estoy preparada Para comenzar con esta aventura Mi consejo del día Con su directora Elvira La humildad es uno de los valores esenciales Que deben aprender los niños Ser humilde significa sentir respeto Hacia los demás Respetar, entender que todos somos iguales Y siempre estar dispuesto a aprender Hasta la próxima Queridas familias Seguimos trabajando con el cuadernillo número 3 Vamos a iniciar nuestra primera actividad Actividad número 1 Página número 28 Que es una continuación de la actividad Golosinas, casas y figuritas Que interesante Están las actividades del día de hoy Yo hoy estoy muy emocionada ¿Y por qué tú estás tan emocionada Profe Raisa? Cuéntame, cuéntame Es que traje algo muy importante ¿Qué trajiste? Sí, espérame ahí ¿Qué me trajiste, Profe Raisa? Espérame ahí, que vengo ahora ¿Qué me trajo la Profe Raisa? ¿Qué me habrá traído? ¿Qué ustedes creen que habrá traído la Profe Raisa, niños y niñas? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, Dios mío Espérate Ay, 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 ay ¿Qué será? Cuidado si se me cae Parece que pesa mucho lo que la Profe Raisa trajo Cuéntame, Profe Raisa ¿Qué es eso? ¿Qué ustedes creen que hay ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto es una caja llena de sorpresas ¿Una caja llena de sorpresas? ¿Les gustaría saber qué hay ahí dentro? ¿Puedo verlo? No, Profe Carmen, espera Pero déjame ver Tú dijiste que era una caja llena de sorpresas Sí, por eso, porque como es llena de sorpresas No puedes verla Y entonces, ¿tú no me dijiste que me trajiste? Sí, tranquila Déjame preguntarle a los niños ¿Qué ellos creen, qué ellos creen que hay ahí dentro? ¿Ustedes creen que podrá haber ahí dentro? No, tú no, Profe Carmen Pero no se vale así Su respuesta, convérsenla con el adulto que les acompaña Profe Carmen Mira, te la voy a prestar Pero no puedes abrirla Todavía Tú vas a cerrar los ojos, Profe Carmen Y vas a tocar Y me vas a decir ¿Qué cosas tocaste? ¿Qué hay ahí dentro? Espérate ¿Me la prestas y no puedo destaparla? No, no puedes destaparla ¿Y entonces? Tú la vas a destapar con los ojos cerrados Es más, yo te la voy a destapar Y tú vas a entrar tus manos Y vas a tocar Vas a explorar la caja Vas a tocar Vas a tocar Vas a sentir ¿Un gato? Sí, sí, un perro Tiene que estar durmiendo ahí Sí, porque no se escucha nada Ah, me traes un regalo ahí adentro ¿Un regalo? Bueno, puede ser ¿Qué será? ¿Qué me traes ahí adentro, Profe Raisa? Quizás habrá una vaca ahí ¿O un chivón? No, la caja es muy pequeña ¿Qué será lo que hay ahí adentro? Entonces, Profe Carmen Cierra tus ojos Vas a entrar tus manos Pero no puedes abrirlo Hasta que yo te indique ¿Está bien? Ok Cierro los ojos Y no puedes abrirlos Espera, espera Bueno, ya tengo los ojos cerrados Aquí está la caja Aquí tengo la caja La voy a abrir Tengo los ojos cerrados Sí Puedo explorar Explora, toca, siente Si quiere puedo utilizar las dos manos Y así puede tocar mejor Sentir la textura ¿Qué habrá ahí? ¿Habrá una mascota? ¿Un gato, como dijiste? ¿Qué será lo que hay dentro de la caja? No mires, Profe Carmen No estoy mirando No estoy mirando, estoy tocando ¿Puedo ir sacando? Sí, puede ir sacando Sí Bueno ¿Qué estás tocando, Profe Carmen? ¿Puedes sacarlo para que los niños los vean? Estoy tocando algo listo ¿Listo? ¿Y qué? ¿Qué tú crees que será? ¿Qué creo que sea? ¿Puedo utilizar tus dos manos, Profe Carmen? Para que explore mejor ¿Qué es lo que sea? Es un vaso ¿Un vaso? Sigue Dijiste que es un vaso Sí, sí Sigue ¿Qué otra cosa estás tocando, Profe Carmen? Estoy tocando ¿Qué otra cosa está tocando, Profe Carmen? 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 Ver ¿Qué es? Es duro Y aquí es suave ¿Te recuerda algo? Sí, me recuerda muy bien a algo ¿A qué? Una actividad que hicimos con la brocha Muy bien Dices que es una brocha Sí, sí ¿Puede ser un cepillo de pelo? Sí, puede ser Pero tú dices que es una brocha ¿Y qué fue Profe Carmen? Toqué algo ¿Qué estás tocando, profe Carmen? ¿Y ahora? La muñeca ¿Viste que es una muñeca? ¡Ah! Este hace ruido ¿Y qué será? Es muy interesante ¿Qué será? ¿Y es? ¿Redondo? Ajá ¿Es duro? ¿Es duro? ¿No es liso? ¿Dices que no es listo? No Ya sé qué es ¿Qué es? Una paleta Una paleta Dices tú que es una paleta Este está fuerte Sigue explorando, profe Carmen, que todavía queda Hay muchas cosas Sí, hay muchas cosas Recuerda que debes levantarlo para que los niños puedan ver Y ahora, ¿qué tú estás tocando? Algo que es liso Es liso Es suave Es suave Tiene muchas caras Tiene muchas caras Y por sus características Es un cubo ¿Tú dices que es un cubo? Sí Muy bien Continúa, profe Carmen ¿Y qué es eso, profe Carmen? ¿Qué estás tocando? Tiene sonido Tiene sonido Tiene sonido Y lo hemos utilizado en algunas actividades Ajá A comer helado A comer helado Una campana Una campana Muy bien Más Sigo sacando Sigue, sigue ¿Qué es eso? Sigue, profe Carmen Sigue ¿Y qué es eso que estás tocando, profe Carmen? Es extraño Es extraño Sí, es diferente Es diferente Se siente un poco duro Se siente un poco duro Sí, un poco Tiene como forma circular aquí, pero Forma circular ¿Y qué será? Tiene sonido Y tiene sonido Ah, pues ¿Tal vez un radio? Un micrófono O un micrófono No, 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 perdón Tiene como una ranura aquí Ajá Otra ranurita por aquí Un pito Un pito ¿Tú dices qué? Un pito Ya casi, casi estamos finalizando Creo que este es el último Déjame mover la caja No, habrá los ojos todavía No, voy a mover la caja Este también Se siente suave Ajá Es duro Es duro Tiene forma de círculo Tiene como forma de círculo ¿Tú dices que tiene forma de círculo? Sí En esta parte aquí ¿Y qué es, profe Carmen? Un espejo ¿Qué tú crees? Un espejo ¿Tú crees que es un espejo? Sí, creo que es un espejo ¡No! Muy bien Ahora, profe Carmen Abre tus ojos Vamos a ver Si acertaste Dijiste que era un vaso Una botella Una brocha La muñeca Una pelota Una paleta Ah, una paleta No me engañes Espérate Una paleta Una paleta El cubo Esa sí me recordé de una vez La campana Un pito Y una lupa Pensé que era un espejo Bueno, pero casi, casi La dijiste toda Mi abuela tiene un espejo redondo Similar a esta forma Y pensé que era un espejo Pero lo hiciste muy bien Te divertiste ¿Te gustó la actividad? Sí, profe Rice Está interesante Es muy bueno explorar Vamos a contar Cuántos objetos Sacó la profe Carmen De esa caja sorpresa ¿Me ayudan a contar? Voy a contar de aquí para allá Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve objetos Profe Carmen Sacaste de la caja sorpresa Wow, profe Rice Wow, profe Rice Estuvo muy interesante Sacar todos estos Todos estos objetos ¿Y qué te parece Si represento el número nueve Dibujando un árbol de manzana? ¿Te parece? Sí Profe Carmen Voy a guardar ¿Sí? O voy a poner mejor dicho Esta caja por aquí Sí, cuenta La dejo aquí Profe Rice Entonces voy a dibujar Mi árbol de manzana Con nueve manzana Para representar Esos nueve objetos Que sacamos de la caja Sí Entonces ¿Me permites por favor Para dibujar mi árbol? Claro que sí Un árbol muy bonito De manzana Entonces Profe Carmen ¿Qué es lo que tú Le vas a dibujar? Nueve manzanas Nueve manzana Muy bien Como todas las manzanas No son del mismo tamaño Muy bien Entonces Profe Carmen ¿Ya terminaste De dibujar Tus nueve manzanas? Sí, ya terminé Entonces Niños y niñas ¿Ustedes creen Que ahí hay nueve manzanas? No ¿Tú crees que sí? Vamos a contar ¿Me ayudan? Déjame mover esto Un poquito para acá Entonces Vamos a contar Mis manzanas También Profe Raiza Sí Recuerdas Que sacamos Nueve objetos De la caja sorpresa Niños y niñas ¿Cuántas manzanas Ustedes creen Que yo dibujé? Y tú vas a representar Esta cantidad El número nueve En el árbol de manzanas Vamos a ver Con nueve manzanas Vamos a ver Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ese árbol Tiene siete manzanas Sí Profe Raiza Niños y niñas ¿Cuántas manzanas Me faltan Para completar Y llegar a nueve? No ¿Qué tal si utilizamos La banda numérica Para comprobar Cuántos Manzanas ¿Cuántas manzanas Te faltan Para llegar al número nueve? Entonces Dijimos Que en el árbol Habían Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿Cuántas manzanas Me faltan Para llegar a nueve? Vamos a comprobarlo En la banda numérica Uno Dos Tres Vamos a ver Cuatro Cinco Cinco Seis Siete 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 manzanas Y necesito Llegar hasta el nueve ¿Cuánto me faltan Para llegar al nueve? Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Proferraiza Me faltan Uno Y dos Voy a completarlo Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Niños y Niñas Niños y Niñas Que ya completé Las nueve manzanas Vamos a contar Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y nueve Voy a escribir El número nueve Aquí al lado Proferraiza Muy bien Profe Carmen Niños y Niñas Busquen en su cuadernillo La página número veintiocho Para que completen Las tareas Dos Y tres De su cuadernillo Que hambre tengo Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mi me encanta merendar Guineito Galletita Galletita Y hay un bonito De jugándoles ¡Ah, ja, ja! Pero a mí A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ah, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Firulay Familia, es tiempo de tomarnos una pausa Pero volvemos en breve ¡Gracias! 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 ¿Ya buscaron los recursos que necesitan? ¡Qué bueno! ¡Continuemos! Profe Raisa Niños y niñas y familia Hoy continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 La actividad número 2 Que se encuentra en la página 28 y 29 De tu cuadernillo número 3 Con el tema Casas Sonoras Y hablando Profe Raisa De Casas Sonoras ¿Recuerdan ustedes Profe Raisa Niños y niñas Cuando realizamos actividades con casas raras? Sí, yo lo recuerdo muy bien Eran muy raras Sí, eran casas diferentes Sí Pero además estaban construidas con mucha imaginación ¿Lo recuerdas? Sí Niños y niñas ¿Ustedes lo recuerdan? Sí Les invito a que creemos juntos una casa con sonido para jugar con ella Profe Carmen Tú quieres construir una casa sonora Sí, quiero construir una casa con sonido y así jugar tú y yo Y que los niños puedan disfrutarlo Excelente ¿Y cuáles materiales Profe Carmen tú vas a utilizar para crear esa casa sonora? Ahora, observen bien todos los recursos que tengo en la mesa Son muchos, ¿verdad? Sí Para construir esa casa sonora vamos a utilizar una botella plástica ¿La puedes ver Profe Raisa? Claro que sí Vamos a utilizar algunas piedras pequeñas Vamos a utilizar tijera Utilizar papeles de colores Y para decorar esa casa vamos a utilizar botones Profe Raisa vamos a utilizar cintas de colores como estas Y pedazos de papel de diferentes colores Niños y niñas, ustedes pueden utilizar el recurso que ustedes tengan en casa Un elemento muy importante es el pegamento Profe Raisa Sí, muy bien Profe Carmen Profe Carmen Sí, y además vamos a utilizar agua Agua, excelente Muy bien Profe Carmen Profe Carmen, mientras tú vas decorando la botella Yo voy a leer el paso a paso ¿Te parece bien? Sí, Profe Raisa Tú me vas a ayudar Pero mientras tanto voy a buscar el agua que la tengo aquí Para tener todos los ingredientes que me hagan Que voy a utilizar en esta actividad Ve buscando lo tuyo Entonces, mientras la Profe Carmen va buscando el agua Que es el último recurso que le falta para completar Entonces, vamos a ir leyendo el paso a paso Ah, llegaste pronto Profe Carmen Sí, Profe Raisa Muy bien Entonces, Profe Carmen El paso número uno es tomar la botella Sí Tomar la botella y colocar dentro 10 piedras pequeñas Este es el paso número uno Aquí tengo mi botella La voy a destapar Niños y niñas Necesito que por favor me ayuden a contar ¿Están listos? Vamos a colocar ¿Cuántas piedras? 10 Vamos a ver si logramos entrar esas 10 piedras con su ayuda Uno Voy a girar un poco porque suena muy duro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí están mis 10 piedras que por la mesa Bien, el paso número dos es verter el agua hasta la mitad y taparla Hasta la mitad Sí Voy a tomar estas servilletas para evitar hacer mucho reguero Y voy a verter el agua con mucho cuidado Con mucho cuidado Hasta la mitad Vamos a ver Suavecito Suavecito Observe muy bien niños y niñas para que vayan construyendo su casa también con nosotras Muy bien Muy bien Aquí va Tienes buen pulso, profe Carlos Ahí vamos, ahí vamos Hasta la mitad Se observa la mitad Un poquito más le falta Un poquito más Recuerden niños que esta actividad la pueden hacer con ayuda de un adulto Muy bien ahí Ok, ahí tiene Ahí tiene un poquito más Ahora tiene de más Muy bien Podemos sacarle un poquito Muy bien Porque como dice el paso a paso que es hasta la mitad Muy bien La voy a tapar Ya tenemos las diez piedras dentro de la botella Tenemos la botella llena hasta la mitad Ahora el paso número tres es alrededor del cuello de la botella peca pedacitos de papel usando la técnica del rasgado para hacer el techo Entonces el techo de la casa sonora vamos a utilizar papel y lo vamos a rasgar para pegárselo alrededor Recuerden niños y niñas que es rasgado es con las manos Ya habíamos hecho esa técnica Tenemos ya el papel aquí listo Ustedes lo van a hacer como puedan y van a recortar con las manos a rasgar sus pedazos de papel Como ustedes puedan Profe Raisa entonces voy a ir pegando alrededor de la botella Para formar el techo Para formar el techo Esta actividad es súper fácil y es muy divertida Pedacitos de papel de diferentes colores voy a utilizar Profe Raisa Sí Pueden incluir a cualquier miembro de la familia que esté ahí Ya puede ser el tío, puede ser la tía, el abuelo, la abuela, la hermana, el hermano Cualquier persona que esté ahí en casa acompañándoles Muy bien Aquí estoy colocando mis pedazos de papel Muy bien Aquí vamos Te ayudo aquí un poco Todo alrededor de la botella Recuerda que se toma unos minutos para que se pueda secar por completo Voy a cortar este que me salió más largo Muy bien, todo alrededor de la botella Pedacitos de papel, tiras de papel A ver cómo vamos Y este va a ser el techo Sí, ok ¿Qué más dice nuestro paso a paso? Entonces, ya tenemos la botella con las piedras, el agua, ya formamos el techo El paso número cuatro ¿Qué sigue? Recortar cuatro tiras de papel y pegarlos para hacer la ventana como se ve, bueno, como se va a ver en la imagen de su cuadernillo número tres Ahí ustedes van a ver la imagen de cómo debe quedar su casa sonora Entonces, me dices que debo recortar cuatro tiras para formar un cuadrado Entonces, profe Raisa Estoy recortando mis tiras Mis cuatro tiras Niños y niñas Ustedes pueden realizar esta actividad como puedan, recortándola Yo ya la tenía recortada, pero quería que ustedes vieran que yo tenía el papel aquí para eso Esta es una forma de hacerlo, pero también podemos recortar cuatro cuadrados y formar la ventana Sí, cuatro cuadrados Y formar la ventana O cuatro tiras y formar la ventana Entonces, si voy a formar una ventana, profe Raisa, voy a recortar las tiras del mismo tamaño Cuatro tiras del mismo tamaño Déjame medir para ver de qué tamaño va a ser mi ventana Aquí voy Y voy a tomar estas mismas de modelo para que me sirva y así salga del mismo tamaño mi ventana Aquí vamos a ver Una, dos, tres y cuatro tiras Me dices que con estas tiras de papel voy a formar un cuadrado Entonces, comienzo colocando Y voy a pegar una Muy bien Y así voy formando Y esta va a ser la ventana Muy bien Dos Dos Tres Tres Muy bien Está mojado, por eso se mueve un poquito Pero en unos minutitos se va a secar Y aquí está mi ventana, profe Raisa Sígueme Muy bien Excelente Ya por la ventana voy a ir sosteniendo lo que tú lees la otra parte El paso número cinco es decorar como guste Puedes usar botones, cinta o lo que tengas O lo que más te guste Entonces, como es como guste, voy a tomar un pedazo de esta cinta Para decorar aquí arriba, profe Raisa Mi casa sonora Muy bien Qué linda, profe Carme, está quedando Y la de ustedes, niños y niñas, ¿cómo les está quedando? Y además voy a tomar dos botones para ponerle a mi Ventana A mi ventana ¿Qué tal si usamos esta en forma de piña? Están muy bonitos, pero creo que habrá que sostenerlo un ratito Para que se quede Sería así En lo que se seca, profe Raisa Muy bien ¿Cómo ves la casa sonora? Está muy bonita Y el paso número seis es, profe Carme, dejar secar bien el pegamento Muy bien, profe Raisa Pero yo quiero seguir decorando un poquito mi casa sonora Poniéndole un poquito de papel antes de dejarla secar Muy bien, niños y niñas Si no pudieron terminar su casa sonora Les invitamos a buscar su cuadernillo en la página número 28 Para que vean el paso a paso y puedan decorarla a su gusto Aquí casi está lista mi casa sonora Qué bonita, profe Carme, te está quedando Sí Niños y niñas, la dejaremos secar un rato para luego podérsela mostrar Y ya está lista Quedó muy bonita, ¿verdad? Sí Muy bien Hola, Nico Hola, Luba, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno, Luba, me encanta que estés bien Hola, amiguitos, allá en casita Yo soy Nico, Nico con K Amigos, hoy les traje algo muy, muy divertido Lo que hizo la profe Carmen Sí, 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 yo quiero que tú me cuentes ¿Qué es eso tan bonito que está ahí en esa botella? ¿Lo están viendo ahí? ¡Sí! ¿Adivinen qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una casa sonora ¿Cómo? Sí, es una casa sonora Una casa sonora, qué bien Está hecha con plástico y ¿sabes qué tiene dentro? Un tesoro escondido Tiene piedras, Nico ¿Piedras? Ay, sí, tiene piedrecitas Sí Y si las mueves, si mueves esa casa sonora Va a ser diferentes sonidos Ah, como una cascada Como la lluvia, por ejemplo ¡Qué lindo! Y si tú chocas la casita con la palma de tus manos ¿Sabes qué parece ese sonido? ¿Qué parece? Pasos ¿Pasos? ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Luba, ¿y tú la hiciste? ¿Sí? ¡Mmm! No seas mentirosa, no fuiste tú que la hiciste Ah, no, yo hice el sonido porque la profe Carmen me enseñó ¿Cómo ella la hizo? Hacer el sonido y la casita la hizo la profe Sí, ella la hizo y la hizo con plástico y la hizo con papel Rasgó el papel y lo colocó alrededor Y le entró piedrecitas dentro y la decoró por fuera Y si tú rasgas la casita Parece el sonido de una escoba valiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi amiguita Luba tiene una escoba sonora! Una casa sonora que tiene ventana y techo Una casa sonora que tiene ventana y techo Hecha con plástico y con piedras dentro Así que pueden practicar con las instrucciones de la tía Carmen En esta casita en casa y divertirse mucho Y escuchar todos los sonidos diferentes que tiene ¡Qué bonito Luba! Ya saben, allá en casita vamos a hacerlo Yo voy a hacer una de que llegue a mi casa A mí me encantó A mí me encanta, me fascina Gracias profe Carmen por esta idea tan súper chulísima ¡Ay sí, maravilloso, maravilloso! A practicarla en casa con las instrucciones de la tía de la profe Carmen Luba tiene una casa sonora Que está hecha con piedrecita De colores, ¡qué bonita! Luba, luba, te quiero ¡Y yo! ¡Hasta luego amigos! ¡Chau amiguitos! ¡Te quiero! Es momento de hacer una pausa y ya regresamos ¡Sí, maravilloso! Ya tomaron agua porque ya estamos de regreso. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? No sé. Ay, pero estás muy apagado. Amiguitos, dígale que se levante. ¿Cómo están, amiguitos? Bien. Ay, no. Así no me gusta. No. ¿Qué es lo que te pasa? Es que cuando venía con papi y mami para la escuela, vi gente tirando basura por la ventana de los carros. Eso está muy mal. Y eso me hace sentir mal. Te entiendo, porque ya pasé por eso. ¿Tú viste eso? Ay, sí, yo me sentí mal. ¿Y por qué algunos adultos y niños hacen eso? Es que tienen que aprender, tienen que aprender, educarse, que esas cosas no se hacen. Sí, porque se supone que hay derechos, ¿verdad? Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a muchas cosas, pero también tenemos que cumplir con deberes. Hay que ser un buen ciudadano. Exacto. Entonces, para poder exigir nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestros deberes. Usted no puede tirar basura en las calles. Exacto. No puede hacer cosas que no se deben. Tiene que ser responsable. Respetar las señales de tránsito. Eso sí es. Eso es muy importante. Exacto. Todas las señales. Eso es muy importante. Si usted no cumple los deberes, entonces vamos a estar muy mal. Exacto. Exacto. Exactamente. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ahí sí. Sobre todo. ¿Sabes qué? Voy a hacer una lista enorme de todos los deberes que yo debo de tener como ciudadano. Exacto. Por ejemplo, hay que hacer ese tipo de cosas porque así en sus casas ya ustedes lo entienden y lo saben. Y ya cuando lo ven, que andan en la calle, saben lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal. Así, amiguitos, que con sus padres empiecen a hacer una lista ustedes también como la vamos a hacer nosotros. Los deberes del ciudadano. Así mismo. Así es. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Vamos a hacer la lista. Vamos a hacer la lista. Vámonos, amiguitos. ¡Tías! ¡Hasta la próxima! Vamos a llamar a la tía, a buscar a la tía. ¡Ay! Mira a Firulay, anda por ahí. Ah, Firulay, Firulay. Firulay sabe cumplir con sus deberes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡Firulay! 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 Última actividad, página número 29, Así es mi casa sonora. Niños y niñas, profe Carmen, ¿le gustaría jugar con la casa sonora? ¡Sí! Sí, profe Raisa, a mí me gustaría muchísimo. Niños y niñas, vamos hoy a jugar a identificar sonidos con la casa sonora. ¡Wow! ¡Qué divertido sería ese vuelo! Suena muy interesante, ¿verdad? Sí. Esos sonidos están en nuestras casas y en el ambiente. ¡Muy bien! ¿Estás lista? ¡Estoy lista! Lo primero que vamos a hacer, profe Raisa, es tomar nuestra casa sonora y vamos a jugar con ella haciendo sonidos. ¿Y cómo, cómo así, profe Carmen? Tienen que poner mucha atención y hacer silencio para poder jugar. ¡Muy bien! Yo voy a mover la casa sonora utilizando mis manos y van a identificar junto conmigo ese sonido. ¡Perfecto! ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Cómo suena ese sonido? ¿Cómo se escucha? Niños y niñas, se escucha igual a la lluvia. ¡Sí! Sí, yo también lo escucho. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro sonido, profe Raisa. Y ahora voy a mover. ¿Lográs escuchar? Niños y niñas, ¿cómo se escucha ese sonido? ¿Lográs identificarlo, profe Raisa? Todavía, profe Carmen. Agítalo otra vez. Ajá. Ajá. Muévela de nuevo, profe Carmen. No, espérate que ahora ni me suena. Ajá. 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 El sonido se parece al agua saliendo de la llave. ¡Sí, es cierto! Es un sonido muy, muy peculiar. No estaba distinguiendo el sonido. Pero puedo acercártelo. Ahora sí. Vamos a tratar de identificar otro sonido, profesor Raisa. Voy a prestar más atención. Sí, no te preocupes. Niños y niñas, por favor, estén muy atentos. ¿A qué sonido se parece este? Bueno, a mí se me parece o me parece cuando estamos pisando. ¡Muy bien, profesor Raisa! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora vamos a identificar este sonido. ¿Logras escuchar? Niños y niñas, ¿a qué se te parece este sonido? ¿Se parece? ¿A qué se parece? Como cuando estamos bajando. ¡Muy bien, profesor Raisa! ¡Excelente! ¡Wow, profesor Carmen! ¡Qué divertida estaba esta actividad de producir sonidos! ¡Qué bueno que te gustó mucho la actividad! Porque yo se lo voy a contar a Lua. Y esos sonidos, profe Carmen, que pudimos producir son sonidos que encontramos en casa o en el ambiente. Así es. Así que con todos los detalles le voy a contar a Lua lo que hice, profesor Raisa. ¿Y cómo se lo vas a contar? Hice una casa. Hice una casa. Tiene ventana y techo. Tiene ventana y techo. La ventana parece un cuadrado. La ventana parece un cuadrado. La casa está hecha con plástico. La casa está hecha con plástico. Con piedras dentro. Con piedras dentro. Así le voy a contar a Lua. ¡Excelente, profe Carmen! Profe Carmen, ¿qué tal si subrayamos algunas palabras? ¿Qué tú crees? Suena interesante. Entonces, yo te voy diciendo las palabras y tú la vas subrayando o al revés? Yo la voy subrayando y tú me vas diciendo. Como tú gustes. Como tú estás de ese lado. Bueno, está bien. Ok. Cambiamos. ¿Qué palabras podemos subrayar? Vamos a subrayar las palabras más principales del texto. Las que más se destacan, que tienen que ver con lo que hemos estado haciendo. Sí, perfecto. ¿Qué tal si subrayamos la palabra? Casa. Casa. Sí, pues comencemos por aquí. Sí, excelente. Casa. Casa. Déjame subrayar. Al pasito, profe Raisa. Casa. Muy bien, porque hicimos una casa, profe Raisa. Sí, y esa casa también tiene ventana. Claro, no podemos dejar la palabra que tú dijiste. Entonces, vamos a subrayar la palabra ventana. Profe Raisa, pero también podemos subrayar techo. Sí, porque tiene techo. Le hicimos un techo. Muy bien. Excelente, profe Raisa. Y en este texto aparece otra vez la palabra ventana. ¿Podemos subrayarla otra vez? Me parece bien. Ventana. Muy bien, profe Raisa. Y en la siguiente, ¿cuál será? Está hecha de plástico. Plástico, sí, porque está hecha de plástico. Entonces, allá. Muy bien, profe Raisa. Y en la última, vamos a subrayar. ¿Tiene piedras? Sí, piedras. Muy bien. Excelente. Entonces, profe Raisa, subrayamos casa, ventana, techo. Como la palabra ventana aparece dos veces, subrayamos la palabra ventana. Ah, profe Raisa, vamos ahora a encerrar en un círculo el cuadrado porque es parte importante también de esta actividad. Con él formamos una ventana. Muy bien, profe Carmen. Y esto tan bonito. Bueno, la voy a resaltar un poquito más para que los niños puedan observar mejor las palabras que subrayamos. Ah, pero profe Raisa, muy buena idea. O sea, el cuadrado no es una palabra, pero es una forma convencional. Es una forma no convencional de escritura. Sí, profe Carmen. Así es. Te está quedando muy bonito. A ti se resalta más y se puede leer más fácil. Muy bien, profe Raisa. Techo, muy bien. Bueno, esta la voy a hacer unstuck. Sí, porque se cortaría. Sí. Muy bien. Muy bien, profe Raisa. Le va a quedar un poquito más alto para no cortar la letra. Y la siguiente sería casa. Muy bien, profe Raisa. Ahora se resalta más. ¿Podrías pasarle otra vez el color al círculo? Porque como le pasaste a todos. Claro que sí. Muy bien. Así el cuadrado se puede destacar también. Excelente. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, les invitamos a buscar... Ay, se me fue. Tranquila, aquí. Tres, dos. Niños y niñas, les invitamos a que pongan su música favorita y que bailen y jueguen con su casa sonora. 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 Y pueden imitar alguno de esos sonidos. Pueden marchar, pueden correr y pueden deslizarse. Así que diviértanse. Me gusta este sonido, profe Carlos. A mí también. Hola, niños. Hoy vamos a hablar de los tamaños. Gracias a los tamaños podemos distinguir cuando una cosa es grande o cuando una cosa es chiquitito. Podemos distinguir cuando una cosa es larga o cuando una cosa es corta. Sí, los tamaños son las diferentes formas que tienen las cosas. Por ejemplo, yo soy un perrito muy grande. Tengo un tamaño grande. Soy grandote. Pero este juego que yo tengo aquí, por ejemplo, estas son piecitas pequeñas. Sí, son de tamaño pequeño. Yo soy de tamaño grande. Mis manos son de tamaño grande. Este juego es de tamaño chiquito. Sí, hay niños que tienen un tamaño grandote y hay niños que tienen un tamaño chiquito. Sí, hay ojos grandotes y hay ojos chiquitos. Hay cosas que son de distintos tamaños. Hay carros grandotes y carros chiquitos. Hay cosas grandotas y hay cosas chiquitas. La diferencia de esos tamaños, de esas cosas, es lo que nosotros llamamos tamaño. Sí, le puedes preguntar a tu papá que te ponga ejemplos de cosas de diferentes tamaños. Una olla grande y una olla chiquita. ¿Eh? Una estufa grande y una estufa chiquita. Un neverón grande y un neverón de tamaño chiquito. Sí, todo tiene un tamaño. Cuando se compara con otra cosa, o es más grande, o es más chiquita, o tiene el mismo tamaño y son iguales. Eso es el tamaño. ¡Hasta la próxima! Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger y repasar cada una de las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. Sí, profe Raisa. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando creamos la Casa Sonora? ¿Lo recuerdan que identificamos esos sonidos? Sí, profe Carmen, como la lluvia, caminando y como la escoba. Muy bien. ¿Recuerdan la caja sorpresa que la profe Raisa trajo? Sí. Donde me hizo cerrar los ojos e identificar, tocando con las manos, objetos diferentes. A mí me gustó mucho esa actividad. Fue una actividad muy linda, profe Raisa. Niños y niñas, recuerden que van a practicar cada uno de esos aprendizajes, pero es muy importante completar las tareas del cuadernillo. A guardar, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de sus tradiciones. De un paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros viven toda mi pasión, porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión. De bellos paisajes, en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Viste, Nico, qué tierra tan linda tenemos! ¡Yu-ju, no, Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol, somos montañas de alegría, somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de sudar. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. ¡Llevo mi patria donde quiera que yo voy! ¡Vámonos! 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 ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que rinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes, en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. Soy dominicano de corazón. ¡Viva Dominicana! Canté bien, Pong. Viste, canté por primera vez. ¿Qué te pasa, profe Raisa? Ay, profe Carmen, es que ha sido un día maravilloso y yo no quiero que el programa se acabe. Pero no te preocupes, que habrá más actividades. Sí, tienes razón. Los niños tienen una cita con nosotros todos los días, de lunes a viernes, a la misma hora y por el mismo canal. Y nosotros estaremos aquí siempre esperándolos. Sean siempre puntuales. ¡Nos vemos pronto! Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡No!